De carnaval, ¿no? Exactamente. El primer bando de carnaval, porque mucha gente me lo ha estado preguntando, ¿cuándo es? Es el 18 de febrero, inicio. El 18 de febrero. Ese día ya toda la familia. ¿Y va a ser por la ciudad? Sí, los mismos recorridos que tuvieron el año pasado. Ah, bien, perfecto. Ya nos mandarán, yo creo, las calles por donde pasarán, ¿verdad? El croquis. El croquis, exactamente. Pero bueno, coméntame, ¿cómo se te da por participar en esto del carnaval? ¿Eres de Ciudad del Carmen? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Pues miren, la verdad, yo he tenido muchas participaciones aquí en el carnaval, muchos años consecutivos saliendo. ¿En comparsa? En comparsa, sí. En comparsa. Y pues, me ven, me echan, ahora sí como quien dice, me echan el ojo y ya me invitan, me invitan a ser rey del carnaval Carmen 2012. Y pues, con mucho gusto, acepté la propuesta. Y pues, es trabajo, aunque es un trabajo duro, este, de muchos días de ensayo, muchos meses, ya saben, cosas, problemas, alegrías, todo, pero para que ya al final todo sea un buen, este, un buen resultado. Y un gran estrés, mi hijo. Un gran estrés, sí, tengo una carga. O sea, estás bajando de peso, me imagino, ¿no? Sí, o sea. Es difícil eso, ahí tengo que meterme de reina, pero ya se me aproxima la de Linapal. Un saludo a, por favor, a las de Linapal, que siempre le ponen un sabor al carnaval muy especial. Qué bueno. Con todo mi respeto para ellas, pero me encanta verlas y yo ya quiero estar por ahí. En unos añitos, dice mi compañero Oscar. Pero bueno, ¿qué va a haber en tu coronación? A ver, en mi coronación. Sí, ya, a ver, los voy a invitar así ya. Por favor, formalmente. Formalmente. Mi rey. Es este, el 20 de enero, que es ya este próximo viernes. Por favor, gente, no dejen de asistir. Es un evento totalmente garantizado. Y, pues, voy a tener, pues, la ceremonia de coronación, mi llegada, mi llegada al malecón de la ciudad y la ceremonia de coronación. Terminando la ceremonia de coronación, voy a dar un show, el espectáculo que tengo preparado para ustedes. Muy bien. En el cual tengo participación de varios ritmos, claro, con mi comparsa, varios ritmos que tocaremos como son Colombia, Venezuela, Perú, México, Cuba, ritmos ancestrales. Y, pues, esa es la combinación de mi show, que es un show internacional y el cual, este, yo creo que les va a fascinar, les va a encantar. Yo creo que sí. No digas cómo vas a ir. No digas nada. Esa es sorpresa. Sí, claro que sí, sorpresa. Pero que supongo los bailarines, no sé, taco de ojo para las damas también. Para todo, para caballeros, damas, niños, para todos. De hecho, la invitación es para todo el público en general. Por favor, lleven a sus hijos, lleven a la abuelita, lleven a quien quieran para que disfruten de mi coronación, claro. Y, este, y al finalizar, realmente ahorita no tengo el nombre del artista que va a ir o el grupo invitado, no sé cuál sea. Claro. Pero, pues, yo creo que va a ser algo bueno, algo para que la gente disfrute. Para bailar. Para bailar, exactamente. De lo que se trata el carnaval, ¿no, mi querida Anaí? Ah, claro que sí, vamos a estar aquí igual acompañando aquí a mi rey, este 20 de enero. Ajá. Y, pues, claro que sí, esto es una fiesta para que la disfrutemos más que nada en familia, con los amigos. Vamos a echarle muchísimas ganas todos los que vamos a conformar, pues, este carnaval, que no nada más son los reyes, sino igual son todas las personas que participan, los infantiles, realmente que lo bailemos, que lo disfrutemos y que esta tradición que lleva 216 años, exactamente, este, de la bailemos y que estemos aquí disfrutando este carnaval Carmen 2012. ¿Qué edad tienes, mi nena? 24 años. Qué jovencitos, ¿no? Los dos. Y eso, bueno, habla de que los jóvenes se están interesando mucho por el carnaval. Desde siempre, ¿no? Hemos visto comparsas en las cuales participan los más pequeñitos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, ¿no? Y, bueno, así que no puede ser menos que en este año 2012, pues, nuestros reyes sean muy jóvenes. Sí, muy jóvenes. A ver que sí. ¿Cómo te estás preparando, mi querida Anaí, para tu coronación, que será en otra fecha? Platícalo, por favor. Bueno, pues, estamos ahorita ensayando. Mi comparsa va a estar, bueno, van a ser más de 70 niñas que van a estar en escena, entre niñas, jovencitas, pequeños y muchachos que me van a estar apoyando. La coreografía me la está poniendo la profesora Kenia Barrera en la Academia Kenia. Las niñas son parte de la escuela y mi sobrina. Y, pues, estamos... Mi show va a ser de tambores, se llama tambores. Es una mezcla de música merengue, salsa, muy, muy bailado. Muy, muy, muy bailado. Y va a haber... Bueno, eso ya va a ser sorpresa ya todo lo que venga. Quiero que sea sorpresa, pero que sí, realmente me gustaría que Ciudad del Carmen me acompañara, que toda la gente fuera este 17 de febrero al Teatro de la Ciudad, en punto de las 8 de la noche. Los vamos a estar esperando. Sé que les va a gustar y que se van a divertir. Ahí estaremos. Y también el show después de tu coronación. Ah, claro. ¿Te mueves hacia dónde? Por favor, platícame. Bueno, después de mi coronación viene un artista, todavía no me han confirmado quién es. Es en el malecón de la ciudad. Terminando el show de coronación, me paso al malecón para disfrutar del... No sé si va a ser bailado. Bueno, el artista... Seguramente bailado. Sí, exacto. El artista que traigan, exactamente. Claro que sí. Y bueno...